Música Busca el luna que se quema dentro de mi alma Busca la satisfacción de ser quien nunca habrá Esta gran conspiración, maldita, maldita, cantar Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Si miramos a través de que ya no peleamos Maldición, penas de amor, labiéndote las penas Con el tiempo perderás las ganas de volver a hablar Y olvidarte el miedo, ganar jamás dulce Esta gran conspiración, maldita, maldita, mental Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Esta gran conspiración, maldita, maldita, mental Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Esta gran conspiración, maldita, maldita, mental Y olvidarse de paso cuando venía a estar conmigo Gracias Gracias